Hola, bienvenidos a la soleta arte en cocina, el día de hoy les voy a compartir tres sabores diferentes de helados, vamos a hacer helados los más clásicos que son vainilla, chocolate y fresca, espero que les guste mucho, vamos a comenzar ya con la receta. Vamos a iniciar con el helado de vainilla, en esta ocasión estoy utilizando recipiente, este bowl de metal porque me ayuda mucho a conservar el frío y la crema la tengo muy muy fría junto con el bowl, con el aspa perdón, con el globo y también la leche condensada la tengo fría eso me va a ayudar mucho durante mi preparación, entonces voy a comenzar a esponjar la crema una vez que ya tengo mi crema espojada, miren ya está firme, voy a empezar a agregar despacito en forma de hilo mi leche condensada y finalmente y finalmente voy a agregar la vainilla, yo aquí tengo pasta de vainilla que es una vainilla que viene con todas las semillitas porque a mi me gusta que cuando es de vainilla se vean todos los puntitos de la vainilla si ustedes no consiguen esta vainilla no hay ningún problema lo pueden hacer con vainilla normal, nada más fíjense que si sea vainilla vainilla de verdad, que no sea jarabe sabor vainilla sino que sea una vainilla de verdad y les va a quedar muy muy rica su nieve perfecto, una vez que ya se incorporó muy bien ya detenemos la batidora y voy a verter en este recipiente de metal mi helado de vainilla ojalá logre apreciar todas las semillitas de vainilla que se ven y así queda ya listo nuestro helado, lo voy a cubrir con un aluminio y lo voy a llevar al congelador a continuación vamos a iniciar con la vainilla de chocolate vamos a vertir nuestra crema y la vamos a batir hasta esporjar está muy fría al igual que nuestro bowl y nuestro blog una vez que nuestra crema ya apagó picos vamos a agregar poco a poco la leche condensada recuerden que es bien importante que esté fría y una vez que tenemos los nervios incorporados vamos a agregar vainilla una cucharada y vamos a agregar también nuestra coco a y vamos a batir hasta que todo quede muy bien incorporado bueno y una vez la tenemos lista la vamos a verter aquí estoy haciendo esta cantidad de nieve de cada uno de los sabores porque la semana que entra les voy a presentar un video de un pastel muy especial con estas preparaciones que estamos haciendo si ustedes están escuchando esto por favor pongan en los comentarios un helado y un pastel un emoji de un helado y un pastel nada más ponganme eso y si quieren después me ponen sus comentarios y lo que ustedes quieran pero si ustedes están escuchando esto del pastel que les voy a enseñar con estos helados que estamos preparando hoy por favor ponganme eso en los comentarios para mí es bien importante saber quién lo está escuchando entonces este helado de chocolate ya quedó listo no les puedo decir que el sabor te tiene tan delicioso y sobre todo la consistencia tan cremosa miren nada más que delicia entonces voy a hacer lo mismo lo voy a cubrir lo voy a agarrar al congelador y vamos a ir con el último que es el de fresa vamos a iniciar con la nieve de fresa entonces voy a empezar iniciando agregando fresas las tengo congeladas las pueden utilizar congeladas o naturales como ustedes prefieran y voy a agregar también un poco de azúcar y esta mezcla me la voy a llevar a la estufa entonces vámonos para la estufa vamos a mantenernos aquí pendientes de nuestra preparación necesitamos lograr que las fresas se desbaraten y el azúcar también y juntas formen una mezcla como tipo mermelada con trozos un poquito grandes de fresa este es el punto al que tenemos que llegar que la fresa se ve como una mermelada aún tiene también trozos de fresa así es como la queremos y es bien importante este paso y que se haga en la estufa porque al estar la fresa en contacto con el azúcar esta se carameliza y adquiere un sabor muy muy especial entonces una vez que tenemos así ya lista nuestra mezcla de fresa la vamos a verter a un recipiente y la vamos a dejar enfriar por completo vamos a comenzar agregando nuestra crema muy fría y vamos a batir hasta esponjar una vez que nuestra crema ya formó picos vamos a agregar la leche condensada en forma de hilo y enseguida vamos a agregar nuestra mezcla de fresas que es muy importante que esté fría si ustedes la ponen caliente se les va a bajar y se les va a hacer completamente líquido la mezcla de la batidora entonces hay que ponerla fría y la vamos a agregar a que se incorpore muy bien miren este es el color que tiene es un rosita palidito le voy a agregar media gotita nada más de colorante rosa aquí la verdad lo pueden agregar o lo pueden omitir como ustedes quieran y también pueden agregar fresas en trozos yo lo voy a dejar así por la preparación que voy a hacer después perfecto ya tiene un color miren que hermoso agarró un rosita muy lindo y ahora sí lo vamos a verter en nuestro recipiente ya está aquí lista nuestra nieve de fresa la verdad son unas nieves deliciosas la voy a tapar la voy a llevar al congelador y vamos a esperar hasta el día de mañana para que ya vean qué hermosa queda la textura de este lado que estoy segura que les va a encantar y ahora sí ya está lista nuestra nieve tengo aquí un poco de galletas chocolate en trozos y un poquito de fresas para decorar mi nieve pero obviamente la pueden decorar y ponerle el topping que ustedes prefieran tengo aquí mis sacabolas también unas cucharitas y tengo un recipiente con agua porque como voy a estar cambiando de sabores siempre es importante tener agua para introducirlo que se limpie y cambiar al nuevo sabor vamos a comenzar con el sabor de vainilla es una nieve muy muy cremosa de verdad súper súper rica tengo las este los vasos fríos para ayudarme ahorita como estoy con las luces estoy recibiendo muchísimo calor entonces para que me ayude para sacar bien esta toma para ustedes y le voy a clavar aquí unas soletas que ya ven que son mis favoritas y ahora nos vamos con la nieve de chocolate que les puedo decir es una verdadera delicia esta nieve ya esta de chocolate le vamos a poner un poquito de chocolate por la parte de arriba así en trocitos nada más para darle un poquito de vista y enseguida vamos con la de fresa para esto voy a utilizar un cookie scoop un poquito más grande y esta la vamos a adornar con unas fresas nada más para darle un poquito de colorido y así terminamos ya con nuestras nieves la verdad son una delicia cuando las prueben de verdad no van a volver a comprar porque les va a encantar esta preparación la parte es súper simple y con ingredientes muy muy básicos espero que la disfruten y como siempre los invito a cocinar a disfrutar pero sobre todo que pongan el corazón en lo que hagan muchas gracias